Bueno, ya estamos acá de vuelta en un nuevo bloque de Puente BTV, recordando que estamos acá, en los estudios de Universidad de las Américas, Claudio Rocco, esto es un déjà vu. Sí, un déjà vu, porque estuvo hace algunas semanas con nosotros, una gran amiga ya de Puente B, y nos viene a contar sobre sus proyectos de cine, la actriz nacional, Cata Vera. Cata, bienvenida, nuevamente. Iba a venir con mi amigo Huidoro, que tuvo un percance, así es que, nada, pues contarles, con él también tenemos otra película. Sí, me recuerdo que hablábamos harto de Chile Picante también, la gira que van a iniciar en el verano. Sí, una gira por regiones, así que ahí la gente de regiones hay que estar atentos, porque en general lo paga la municipalidad y la gente puede ir gratis. Excelente. Así que súper, entréte para ello y pueden después, hay un meet and greet con Cristian, que la rompe, se le llena, no lo aman. Tiene su público. Está invitado a Puente BTV, para la venga, Cristian, a acompañarnos. Para nosotros que son, bueno, aquí, principalmente que son más antiguos, es que... No, bueno, somos de la misma generación. Cata, un poco te quería, la otra vez conversábamos de distintas escenas en general de Cabrera Burlesque, pero hace poquito estuviste en una escena de, perdona, perdona, Nuestro Pacto de Sangre. Pacto de Sangre. Ah, no, 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 eso. Pacto de Sangre. Y que salía un poco sin ropa. Ligera, o sea, claro. Dije, es muy incómodo, ¿cómo es? Porque uno se imagina quizás que no están los dos, sino que hay más gente. Y, ¿cómo es? Cuéntale un poco a la gente, ¿cómo se graba una escena así? Sí, hay harto respeto. Porque es una escena que no solo está en el jacuzzi, sino que también está en la cama. La cama. Antes también era un motel, se llamaba, a ver, ¿quién me ayuda? Hazle publicidad, hazle publicidad al motel. Uh, verdad, no lo vamos a decir porque no, no, no. Pero se grabó en un motel, la locación. Pero si no, un motel real, claro, todo. Pero la gente es súper respetuosa, o sea, los técnicos, los camarógrafos, en realidad. Y aparte, las chicas del vestuario están todo el rato, como termina la escena, y están ahí todo el rato sin ropa, y te tapan, así como ya te habían visto, pero bueno, te tapan. Ah, pero hay un respeto, eso es un respeto. Sí, y aparte con todo lo que ya ha pasado, todo lo que sabemos. Es mucho más el respeto. Mucho más aún, entonces como que ultra mega cuidado a la escena. Si hay harta gente, de repente yo he escuchado que hay actrices que piden que se vaya la mitad de los técnicos del set, y todo a mí, lo que te he contado, porque después de ganar cadáver burlesque frente a miles de personas, con unas pezoneras de vestuario, no puedo hacerme como la que, ay, no, es que yo no me vea, porque ya, no, sería patúa. Y la parte de maquillaje también cubre las partes íntimas, digamos, o el maquillaje llega solo hasta una cierta parte. No, no me maquillaron nada, es que aparte de fuera una escena de jacuzzi, entonces sí va a correr todo el maquillaje. Perfecto. Pero la escena, un ejemplo, dura mucho tiempo, es mucho, o son escenas que... Porque uno ve un minuto, tres minutos y medio, es mucho, debe ser como 30 segundos, un minuto, toda la escena, o sea, es un poco más porque hay diálogo y todo, pero el grabar, sabemos que se demora mucho más. Mucho más, sí, una jornada completa. Haciendo esa escena. Una escena. No, o sea, hicimos como tres. ¿No te restreaste? No, pues yacuzzi estaba calentito, había harta gente, así que calor humano. Y era, no sé, ¿cuánto fue? ¿Cuándo salió? Bueno, pero no, si a tanto fui adentro, estaba cerrado el jacuzzi increíble. Entonces, no, pero en realidad respeto sobre todo la gente y como pasó, en realidad como que otros años, yo hice roommates, no sé, acá no fue tan bullado, pero afuera les fue genial y eso era mucho más extremo, o sea, realmente está, estábamos... ¿En contacto, digamos? No, se nos veía todo. Ah, se nos veía todo. Todo, yo tuve una escena lésbica. Ah, guau. Sí, y las dos estábamos para arriba torso desnudo, para abajo hay un puente tú... Los parches que le llaman, ¿no? Sí, parches como color piel. Entonces, también es súper cómodo en ese sentido, como que puede moverte... ¿Y para ti qué es lo más incómodo que ha sido de una grabación? Ay, a ver... Bueno, ese día, el pacto de sangre, yo, es que es como una cosa que uno se ve las pifias y no sé qué, y al final uno lo ve y está bonito, pero uno, no sé, pucha, se me verá alguna cosita de... No sé qué, uno como rollos internos. Claro. Y versus el que hace de Alonso, que se llama... Hernán Contrera. Hernán Contrera. También súper caballero, súper cuidándome, ya. Entonces, agarrarme aquí para que no se vea el rollín de acá, que no sé qué, como amor, amoroso, todo en pos de la escena, para que estemos todos tranquilos y en realidad, eso a mí uno le incomoda como la parte como estética, como cómo se me verá aquí, no sé qué, pero 100% como superficial, porque al final dice la acción y ya te metiste en el personaje y se te olvida. Oye, ¿y es complejo para tu pareja en ese sentido, no sé, verte en esa escena o cambié la tele, no sé? Oh, bien, llevamos nueve años. Es un tema ya archi-conversado y ya no es tema. Sí, es que el primer mes de poroleo fue un tema, porque yo ya, porque tú hacía, no sé, directo al corazón, escenas muy piolas, besito máximo. Y un amigo... El beso de actor. ¿Ah? Es un beso de actor. Es un beso de actor. Es que es un mito. ¿Todos les dicen que es un mito? ¿Sí o no? No, no. No, solo un mito. Como por acá, como por acá. No, son besos reales simplemente sin lengua, ponte tú. O sea, lo que yo me he tocado. Y un amigo de la pega le dijo así como, uy, vi a la cata con otro. Pero en la recreación tanto, pero... Le faltó la coma. Le faltó la coma. Él escuchó, punto final, no. No, no, falta el compañero, ah, Carbonero. Claro. Carbonero, total. No he pensado. Entonces llegó casi llorando, Nicolás, no, cata, te vi, y no sé qué, y me molestó. Y como yo hacíamos obras de teatro infantil, yo hacía Sirenita, entonces le decía, bueno, haré Sirenita hasta que me dé el cuero y después hago de Úrsula. Como también trabajando la mente como psicología inversa, como, pucha, quiero tratar, me encanta hacer teatro infantil y todo, pero también quiero tocar otra faceta en mi trabajo. Entonces, como me conoció actriz, tuvo que 100% apañarme en ese sentido. Así que fue esa pelea, no pelea, fue como un conflicto interno de él, porque yo no iba a dejar mi trabajo por un comentario de un compañero en la pega. Oye, cuéntanos un poco de las películas que estás haciendo, hiciste, y están en la etapa como de promoción o donde uno ya las puede empezar a ver. Claro, porque era como la vuelta larga. Yo me acuerdo que nos contaste que era como... Que se estrenaba en algunos países, menos en Chile, después no sé qué. ¿Cómo va eso? Bueno, lo siento Laura, con Andrea Velasco, ella es la protagonista, la versión chilena, porque son dos parejas. Disculpa, la Andrea Velasco es la de, perdona, o sea, la de... Que pena tu vida, que pena tu vida, que pena tu familia, que pena todas las cosas. Ella es Laura, versión chilena, porque hay una transformación, era enfocada a un público como milenial y era para YouTube. Era una película interactiva, entonces tenía 500 escenas, 30 finales, que estaba muy increíble. ¿Seguro lo que la persona ha sido? Sí, como que tú lo vayas viendo en YouTube, de partida era para YouTube, entonces ya, se subía al canal, qué sé yo, estábamos con la Andrea aquí y de repente llegan, no sé, los extraterrestres, ponte tú. Sí, 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 claro. Ya, quiero ver eso. O se van a la fiesta con, qué sé yo, con ustedes. Mira, formatos nuevos. Claro, entonces tú armabas todo tu árbol para ver qué película y qué final era el mejor. Pero en ese tiempo, que eso fue ya hace, ponte tú, no sé, dos años, no, todavía no estaba como en el celular, el click para ir a la escena uno o dos. Entonces el Jorrit, que es el director, dijo ya, ¿por qué no lo hacemos película como propiamente tal, de una hora veinte normal, la estrenamos y después sacamos la versión de, te gustó la película o no, busca tu final a la elección. Entonces, por eso fue película primero, porque no estaba el efecto en YouTube. Claro, entonces él... ¿Pero presenta? Ah, no, pues no se estrenó al final. No, sí, pues se estrenó en Venezuela, ganaba el primer lugar en un festival de comedy, y yo no fui a ese, yo fui al de Clutch, de Rumania. Y ahí éramos invitados, pero él fue cuando ganamos en Venezuela, le fue genial. Claro, él fue a los tres festivales, entonces igual son Lucas que, no, no, no tenía yo todavía para, nada, de festival a festival. Si te invitan, ponte tú en Rumania, me invitaron los diez días, no sé, el hotel, la movilización, y fue increíble. Y ahí yo como que decidí que quería hacer película yo, así como hacer yo mi productora, y ojalá vivir de esto. Entonces, fue una inspiración genial, y yo fui con Jorrit y con el Fabio Torres, que es un youtuber súper conocido. Sí, con el Fabio Torres, sí. Que él también es parte de la película, como necesitaba muchos youtubers, porque la película... Fue el que va a la fiesta entrevistada, ¿no? Va a la fiesta, ya lo anda viajando por Goodbye, así como ha crecido enormemente. Sí, sí. Entonces, y ahí también conocí el tema de YouTube, y él me decía, no, tú estás muy vieja para ser youtuber. Como que hay que estar con el chile. Y ahí comencé, y ahí dije, ah, tuvimos que tuve acá también en el programa. Sí, ¿al cuál? Al, bueno, los chicos, Roberto, no me acuerdo bien el nombre. ¿Pero el chileno? Sí, sí, sí. Ah, Rosinelli, sí, Rosinelli. 170 mil suscriptores. Se pasa. Y él está todo violín. Que no regale uno. Ah, Roberto, regalame uno por ahí, compártelo un poquito. Sí. Bueno, tú también tienes a Artufo. Sí, o sea, mira, es que es lento, no sé, igual tiene razón un poco el Fabio de, como el target, que está, como igual tengo, 31, igual ya no sé. Él me decía que él ya tenía 26, y se sentía viejo, imagínate. Guau. Entonces, ¿qué quedaba para uno? Era como. ¿Qué le queda a Rojo? ¿Qué le queda al que está por ahí? ¿Qué le queda a todos los otros? ¿Qué le queda a Guido? ¿Qué le queda a Guido? Entonces, pero él me dijo, no, no podés, te me quedé. Y dije, ah, porque cuando te dicen que no, y tú como que, más quería hacerlo. Oye, de todo lo que hayas hecho, ¿qué es teatro? ¿Has hecho cine, televisión? Televisión, entendiendo como series y teleseries, o sitcom, ¿con qué te quedas? ¿Qué formato te gusta más? ¿Con cuál te sentís más cómoda? ¿Finalmente un trabajo? ¿O hay una vibración distinta con cada una de las áreas? Cine, 100%. Eso que igual estoy recién, porque la película del Jorrit, este holandés, fue mi primera y única hasta ahora, porque estrenada. Las otras las tengo filmadas, pero todavía no las tengo estrenadas. Pero es distinta la performance. Pero es que, claro, como que, no sé, el grupo es como algo mucho más tuyo. Es como, tú lo vas creando, tú vas al festival, te sentís como más un grupo. En el más protagonista. Y, claro, no, y pues tú en el festival de Rumania, no había una competencia, o sea, era como, la película rumana, la película haitiana, la película turca, la chilena, la argentina, francesa, no podían competir, porque era comedia de cada idiosincrasia. Entonces, lo que te da risa en Rumania, no te da risa en Chile, y así. Entonces, era totalmente distinto. Totalmente distinto. Más con países también, quizás desconocidos para nosotros, los chilenos, como Rumania. Claro, yo entré en la película turca, o era, no sé si era siria, no me acuerdo, pero no me reí nada. Y nadie se río, porque, claro, el humor de ellos era una cosa como súper sutil, pequeñita, y nosotros éramos, pero, el público así, pero talla tras talla, y era, es de repente difícil encontrar un festival de comedia. Sí. En general, como más teatro, el drama, el drama, teatro de autor, teatro de cinearte, no sé, entonces, como que partí con comedia, y me sentí súper acogida, me encantó. Y la Andrea Velasco, súper simpática, está la Peca Parra también, Gustavo Becerra, Lester Ransom, Damián Bonhoeffer, bueno, Fabio Torres también, hoy no me acuerdo de más, pero varios youtubers. Un buen elenco. Vamos a esperarlo acá, oye, si la queremos tener antes. Oye, sí, ¿cuántos cabemos? nos sentamos, ponemos aquí unos sillones, unos cojincitos. Le voy yo, y viene todo acá. Sí, pues le podemos decir, porque yo lo que quiero, porque esa película se estrenó en todos los lugares, pero es independiente, o sea, no es como que nos ayuden del gobierno, que se yo, para tele holandés, claro. Entonces, no puede optar a fundar Chile, no, ¿que estáis? Porque es un holandés. Entonces, puso el todo a su capital, propio, entonces ya, con toda la vuelta del mundo que le dio, ya se está quedando como un poco en pancarrota, haciendo lo solo, ¿que estáis? Por eso, ¿de quién le estrellas tú? De quién le estrellas, yo le ofrecí como productora, yo ahora a estrenarla acá en Chile. Entonces, en esa estoy. Maravilloso. Como productora, y aparte estoy actuando, exactué, entonces me conviene aún más. Así que en eso estamos ahora. Cata, en honor al tiempo, porque sabemos que también tú estás con un tiempo acotado. Un compromiso. ¿Por qué? ¿Cuántos seguidores en Instagram? Hay 12,900. ¿12,900? ¿Y en YouTube cuánto tienes? Uy, YouTube no, mucho menos. Aparte así como un mes. Pero a todos tus seguidores, no la pongan a prieto. No la pongan a prieto. La Catavera Pants Club. Ah, la Catavera Pants Club. La Catavera Pants Club. También. Bueno, ahí tu cámara va a invitar y a la gente que no te conoce todavía. Y lo del emprendimiento también, ¿acuerdas? Sí. Tu productora, tu productora con artistas que quisiéramos saltar a la pantalla grande. Bueno, esa la cerré en Chile porque como nos vamos en abril a Hollywood, pero la vamos a reabrir allá. Entonces todos los chilenos que quieran, y bueno, de todas partes del mundo que quieran ir allá a probar suerte a Hollywood, se contacten con nosotros a www.catalinaveraproducciones.cl Eso es para el emprendimiento de mi productora. Instagram, arroba catadera cordero. Y YouTube, Catalina Vega. Y bueno, la película, lo siento Laura, va a salir ahora ya máximo hasta en abril. O sea, va a depender como la fecha que nos den en el cine. ¿Ahí uno la encuentra y también la encuentra en el cine? O sea, en una sala o la pueden ver en YouTube. No. Después. Después. Primero tiene el estreno de la película de una hora y después de los 500 escenas y todo. Claro, de ahí pasa la película interactiva que queríamos compartir con eso. Así que para que ahí nada, pues nos sigan en redes sociales, se suscriban a mi canal Catalina Vega. En YouTube sale con los pajaritos. ¿Sí? ¿Ya lo viste? Buenísimo. Sí, porque había otras Catalinas ahí que me estaban plagiando. ¿No? Es bien, pues es una amiga de la casa, la calma. Ah, sí, yo quiero agradecerle que haya venido con la película. Y también esperamos a Cristian García de Buidoro que venga. silipicante por regiones, así que ahí para que se inscriban en la municipalidad y puedan sacar su ticket, gracias. buenísimo. Gracias por venir. A ustedes, muchas gracias. Un aplauso espontáneo. Vamos a ver el corte. Bueno, y nosotros sigan también nuestras redes sociales Puente B en general. Puente B en general, así que arroba Puente B TV. ¿Vamos al corte? Vamos al corte y seguimos con más Puente B. ¡Gracias!